Recuerden que los priistas en estos últimos meses se han venido pintando de feministas y sacando discursos en los cuales dicen que están a favor de la causa, que ellos respetan mucho a la mujer, que a ellos les interesa el tema de los feminicidios y muchos otros temas. Lamento decirles que pues esto es una completa mentira y que solamente están utilizando ese discurso para tratar de generar algún tipo de intención de voto a favor del que pues sea un poquito ingenuo. ¿Y por qué les estoy mencionando esto? Por algo tan sencillo que el día de hoy se dio a conocer en un medio proceso, que no es un medio que yo pues regularmente llego a utilizar, es un medio de la oposición. Pero ¿qué es lo que se destacó? Justamente que un candidato a un puesto determinado, para ser exacto, un candidato a la alcaldía de Monterrey por el PRI, mandó a borrar un mural en donde apareció una mujer desaparecida y lo cambió por otro en el cual pues está patrocinando su imagen para que la gente vote por él. Y es que esto es completamente contradictorio al discurso que trae actualmente el dirigente del PRI en donde dice no es que nosotros si tenemos causas a favor de la mujer, nosotros queremos escucharlo. Pues lo dudo mucho porque justamente sus acciones no concuerdan con el discurso por más que lo intenten ahí pues digamos maquillar y decir no es que nosotros si bien feministas, no, estos no son feministas ni de chiste. Y sobre todo viendo los antecedentes que tienen, no solamente esto deja claro que pues no es así. Y a ver, ¿quién es el candidato que mandó a hacer eso? Es Francisco Cienfuegos, el cual pues dijo bueno, creo que sale mejor promover mi imagen a dejar este mural en donde hay una persona que fue, que pues está desaparecida. Y a ver, aquí muchos podrán decir no es que ya tenía tiempo, ya se tenía que borrar, eso yo no puedo mencionarlo, eso ya le corresponderá a cada persona. Pero hay que ser bastante sinceros en algo, si los PRIistas están pintando determinado color, pues lo más lógico es que actúes con respecto a lo que dices que estás defendiendo. Pero en la realidad es que eso no está pasando, por más que lo intenten pues jugar, pues más que lo intenten maquillar, no es así. Y no es el único candidato que el día de hoy también por parte de los PRIistas salió a hacer una completa tontera. Hay otro por ahí que prefiero mencionar en otra nota, pero a grandes rasgos ustedes pueden ver las imágenes que se compartieron por parte de las redes sociales, que es de donde este medio tomó la información. En donde por nuestra parte izquierda podemos ver cómo se veía ese mural antes de que fuera retirado por básicamente el apartado publicitario del candidato a la alcaldía de Monterrey. Y pues a ver, el tema de si es correcto, le repito, yo no se los puedo decir si es correcto o no, pero con relación a lo que mencionan en el discurso, entonces sería incorrecto. Pero también eso ya le correspondería a cada quien, eso ya sería, bueno, está bien, está mal. Y hay personas que reaccionaron de forma positiva, hay personas que reaccionaron de forma negativa, hay unos que dicen, bueno, ¿cómo le prestas más atención al tema de promover tu imagen en lugar de realmente sensibilizar a la gente con relación a las personas que han venido desapareciendo en este país? Que las han venido secuestrando, que han hecho otro tipo de actividades, pues creo, creo que es más importante resaltar esa parte que poner el nombre de un candidato, que decir, ah, es que se está bien chido. Creo que la mejor forma de demostrar que un candidato es bueno o malo, independientemente del partido, es con sus hechos. Y este tipo de hechos no lo favorecen, sino todo lo contrario, le dan en la torre y acaba con lo que dice Alito Moreno. El actual presidente del PRI, en donde se pinta determinados colores, dice que sí, muy feminista, dice que por eso quiere quitar a Andrés Manuel López Obrador, que por eso quiere quitar a Morena, pero en las últimas décadas que ellos tuvieron el poder, pues no, no hicieron nada. Y posteriormente, en el caso de los panistas, pues bueno, eso ni siquiera hablar, porque justamente la violencia contra todos, hombres y mujeres, se terminó exatando durante la administración panista de Felipe Calderón. Por consiguiente, pues ellos tampoco creo que son muy los más indicados para hablar de qué está bien o de qué está mal. Y aquí hay más imágenes, donde les repito, podemos ver el tema de la persona desaparecida, podemos ver otras consignas del apartado feminista. Y posteriormente vemos lo que terminó cambiando este candidato a la alcaldía de Monterrey. Yo lo vería mal, no sé si a lo mejor el tipo se enteró, no sé si a lo mejor los que llevan el control de su publicidad, los que llevan el tema de poner estos anuncios publicitarios, no se percataron de ello y pues hicieron esto. Con esto no lo estoy defendiendo ni mucho menos, simplemente que pues vamos a ver qué es lo que sale a decir. Yo les repito, no creo que los priistas sean feministas ni mucho menos, es que hay antecedentes, no solamente está esto. Por consiguiente, eso ya le correspondería a las personas mencionarle, si está bien, si está mal. Pero una cosa que sí hace, es tan sencillo como derribar el discurso que tiene el priismo, el perredismo, el panismo, que básicamente es lo mismo. Que claro, ahora dicen que ellos se unen para ganar los lugares en los cuales van perdiendo porque les interesa México. Y las cosas no son así. Lo que los mexicanos les hemos pedido durante bastante tiempo a estos partidos antes mencionados, es que actúen con rectitud, es que no se roben miles de millones de pesos, es que no reciban sobornos por parte de grupos empresariales para favorecer determinados intereses, haciendo modificaciones de ley. Justamente es lo que les hemos pedido y es lo único que no ha cambiado. No salieron muy listos. ¿Por qué? Porque justamente en lugar de decir, a ver, la gente nos está criticando porque hacemos mala chamba, pues entonces vamos a cambiar y vamos a hacerla bien y de esa forma tenemos más intención de voto. Pues los tipos me salieron medio güeyes porque dijeron, bueno, somos todos bien balines, no servimos para nada, pues vamos a juntarnos con otros que sean igualmente de balines, que no sirvan para nada. ¿Y eso qué fue lo que hizo? En las primeras encuestas mencionadas, en lugar de incrementar su intención de voto, la redujeron. ¿Por qué? Porque justamente lo que la gente está solicitando no es unión de partidos. Lo que la gente está solicitando es, pues, alguien que le resuelva un problema. Nada más. Así de simple. Pero no lo lograron entender los opositores que se tienen actualmente, que más que opositores parecen cirqueros porque no tienen herramientas ni en el discurso ni en los hechos. Y aunque lleguen a tener en ciertos puntos algunas herramientas de discurso, pues luego las contrapones con el tema de los hechos y le dan en la madre a esas. Y es justamente con esta que les estoy mencionando, esta noticia, en la cual ellos se pintan de determinada bandera feminista, pero pues hacen todo lo contrario o hacen esto. Dicen, no, pues es que creo que mejor vamos a publicitarnos y el caso de esta persona, pues ni modo, ya no se puede hacer nada más. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que sale. En el caso de Monterrey, pues es un lugar que es muy codiciado por algunos políticos, por la cantidad de dinero que se termina moviendo. Y no es una sorpresa, no es algo que esté oculto. Por consiguiente, ellos son capaces de hacer cualquier cosa. Y cuando digo cualquier cosa, es cualquier cosa para llegar a ese puesto. Entonces, este tipo de elementos que vimos el día de hoy, es solamente una de las muchas cosillas que pueden llegar a hacer, de lo que se atreven y de lo que van a poner por encima, sin importar a quién afecten o a quién no afecten o lo que pase. Nada más. Pero bueno, la nota, les repito, es bastante sencilla. Esto tú me puedes decir qué es lo que opinas con respecto a la decisión que tomó este candidato de quitar un mural en donde se habla de las personas desaparecidas y poner publicidad de su nombre en el cual dice, pues bueno, voten por mí. Cuando creo que lo que realmente hizo es decir, no voten por mí. Eso es lo que yo estoy viendo. Porque una cosa es la realidad de lo que dice en el apartado, lo que tú puedes ver y otra cosa lo que significa. En el caso lo que significa es, me vale madre determinado tema, yo solamente vengo por tu voto. Hasta ahí. De ahí no paso para más. Pero bueno, no olviden en sí, que si esta información les agradó, me puedes dejar un like, un comentario, suscribirse y pues si opinas igual o diferente, te contesto. Solo procura no poner insultos, no porque me afecten, sino porque la plataforma no me deja contestarlos y pues me interesa contestar a todos si es que puedo. Y pues ya saben, suban like, suscribirse si no están suscritos y hasta luego.